A puerta cerrada, en medio del misterio, dolor y consternación, familiares del general Raúl Isaias Baduel le dieron el último adiós. Reitera que murió por COVID. Tarek William Saab tildó de mentirosos a los familiares del general Baduel. ¿Con qué moral? Administración de Maduro denunciará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional. ¡Cruce mortal! Otro venezolano muere intentando pasar por una trocha en la frontera con Colombia. ¡Vivo de milagro! Policía de Carabobo rescató a comerciantes secuestrados y ultimó a tres de sus captores. La radio de luto. Se apagó la voz de nuestro insólito universo. El gran locutor venezolano Porfirio Torres. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela. Hoy es jueves 14 de octubre del año 2021. El equipo está listo para presentarles las noticias, pero antes queremos invitarles a que nos sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram, arroba impactoveoficial. Allí vamos a estar venciendo la censura. ¡Comenzamos! En medio de confusión, expectativa, críticas y cuestionamientos contundentes de la familia de Raúl Isaias Baduel fue trasladado y enterrado el cuerpo del ex ministro de la defensa de Hugo Chávez y preso político de Nicolás Maduro en el cementerio del Este, en Caracas. Mi papá murió en manos de ellos, y pues me hago eco de sus palabras. Así como él no fue partícipe de juegos para la tiranía, nosotros como familia tampoco lo vamos a hacer, a pesar de que nos han golpeado de todas las formas. De que tenemos un hermano injustamente preso, torturado y que vio fallecer a mi padre. Inicialmente, la familia rechaza la versión de que el alto oficial haya muerto de COVID. Yo como hija puedo aseverar que mi papá no tenía COVID. Y si eso fuese así, pues en el acta de defunción no pondrían la palabra sospecha. Habría una certeza. También Gabriela Baduel criticó la información ofrecida por el fiscal Tarek William Saab. Entonces nosotros no entendemos cómo el fiscal, el fiscal usurpador, se atreve a dar una noticia y aseverar que mi papá falleció de COVID cuando la autopsia la realizaron aproximadamente a las 11 de la noche. ¿Cómo es que el fiscal de la República a las 6 de la tarde puede aseverar que mi padre falleció con COVID? Y decir que recibió la atención médica oportuna cuando no fue así. El traslado y el entierro se hicieron de forma controlada. La esposa Cruz María Zambrano y la hija fueron aún más contundentes en sus declaraciones. Nos sometió más de una década a tortura, sufrimiento, aislamiento. Lo mataron. No había atención médica. No había atención médica. Lo dejaron morir. No prohíben hablar. La familia se negó a que el cadáver fuese cremado. No vamos a permitir que el cuerpo de mi papá sea en este momento cremado. No lo pensamos así porque esto es un proceso de investigación y eso puede entorpecer además. Lo que nosotros queremos llegar no es solamente investigar por investigar, es hacer justicia. Información recogida en la medicatura forense de Bellomonte indica que el general Baduel fue operado recientemente y tenía problemas de hipertensión. Quierase o no, es inevitable que en las próximas horas se conozcan y se hagan públicos los resultados de la autopsia aplicada al general Raúl Isaias Maduel. Y allí se podrá conocer entonces a ciencia cierta cuáles fueron las causas de su fallecimiento. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Pero el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, desestimó las declaraciones emitidas por los familiares del general Baduel y reiteró que la autopsia del general arrojó como causa de su muerte un paro respiratorio, resultado de una crisis hipotensa que le dio por el contagio del COVID-19. Solo te estoy informando que ellos no están diciendo la verdad, a pesar de tener la documentación que se le entregó vía chat y que lo va a corroborar hoy. O seguramente mientras estamos conversando ya lo corroboró la propia hija porque eso está. O sea, y si ellos desean, mira lo que voy a decir acá, si ellos desean una segunda autopsia con médicos privados que ellos puedan enviar de la familia, la pueden hacer, no hay ninguna novedad. Tarek William Saab indicó que sí mantuvo contacto vía chat con la viuda del general Baduel en la que entregó todas las pruebas necesarias que asevera el fallecimiento de su esposo por COVID-19. ¿Cree usted que la causa del fallecimiento del general Baduel haya estado asociada al COVID-19 como lo asegura la administración de Nicolás Maduro? Y este miércoles tuvimos la oportunidad de conversar en nuestra mesa de análisis con el abogado Joel García, especialista en derecho penal. Él nos aseguró que luego de la muerte del general Baduel es un deber de la Corte Penal Internacional investigar exhaustivamente esta muerte. Escuche usted parte de lo que nos dijo en la mesa de análisis. Fíjese que Venezuela amanece este día 13 de octubre con una tristeza colectiva por el fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel. Hablo de tristeza colectiva por las condiciones en la que Baduel murió, en la que muchos hablan de un asesinato en la que su familia explica que no tenía COVID y que lo vieron el día sábado con un perfecto estado de salud. ¿Qué podemos decirle hoy a ese venezolano que se encuentra en una condición no solo de tristeza sino de falta de esperanza al ver cómo se maneja un régimen en estos momentos, doctor? Sí. En la noche de ayer pudimos conocer a través de las redes sociales de un tuit por loco de William Saad anunciando la muerte, el fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel. Pero es extraño que previamente ni siquiera se les ocurrió llamar a sus familiares más cerca para informarle del estado de salud del general. Sino que simplemente anunció como que estaba anunciando que se iba a abrir una oficina de la Fiscalía mañana anunciando la muerte del general. La familia dice que el sábado lo vio, que el sábado no estaba enfermo y sabemos también la creidad de la que goza de William Saad. Ante tales dudas, lo más sano para cualquier régimen, aun cuando autocrático como es el nuestro, es iniciar una averiguación muerta. Por presunta persecución y exterminio de migrantes venezolanos, denunciarán al presidente de Colombia ante la Corte Penal Internacional, pese a que la propia administración de Nicolás Maduro es la que tiene un expediente abierto en La Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos en su propio país. Sin embargo, algunos venezolanos, sobre todo los que esperan justicia, se preguntan ¿con qué moral denuncian a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional? La vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro responsabilizó al presidente Iván Duque con la complicidad de la oposición encabezada por Juan Guaidó del asesinato de dos migrantes venezolanos de 13 y 18 años de edad el 8 de octubre en la comunidad de Tibú, Colombia, quienes habrían sido sorprendidos mientras cometían un robo en una tienda y luego aparecieron ejecutados en una carretera. También los acusó por los hechos de xenofobia contra con nacionales en Iquique, Chile y de múltiples homicidios, desapariciones y casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio y persecución contemplado en el artículo 7.1.h del Estatuto de Roma. Por la persecución contra nuestros migrantes, por el asesinato de nuestros migrantes, que se ha convertido en una política sistemática y masiva contra nuestros con nacionales. Exigió a las autoridades colombianas una investigación sobre lo ocurrido y dijo que el fiscal Tarek William Saab formalizó la petición este 12 de octubre. También exhortó a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a pronunciarse. Colombia en un año ha recibido 1.600 millones de dólares para atender la migración venezolana. Una gran farsa. Se la han robado. Están todos articulados. El extremismo venezolano con el gobierno colombiano para desestabilizar a Venezuela. El Departamento de Medicina Legal de Colombia publicó que desde el año 2017 al presente han asesinado a 2.061 migrantes venezolanos. Rodríguez clamó por justicia, así como miles de venezolanos que esperan un avance en la CPI ante denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos presuntamente por la administración de Maduro. La Organización de Estados Americanos, en un informe emitido en el mes de septiembre, pronosticó que la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos que huyen de la crisis del país podría alcanzar la cifra de 7 millones de personas para el 2022. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Y nuevamente el río Táchira cobra la vida de un venezolano que intentó cruzar una trocha en la frontera con Colombia. Son más de 10 las víctimas que ha dejado la crecida del afluente en lo que va de este año. Mientras la criminalidad y la muerte rondan los pasos ilegales. Los puentes internacionales siguen cerrados y sin esperanza de apertura. Para organizaciones no gubernamentales, el someter a un ciudadano al paso ilegal de territorio a territorio es un crimen de lesa humanidad, más cuando en estas zonas reina la acción de grupos subversivos. Jackson Díaz, de 35 años de edad, habitante de Tienditas en Pedro María Ureña. El pasado domingo salió temprano de su casa para tomar una trocha y dirigirse a Cúcuta, donde laboraba como colector del transporte público. Debió regresar en la tarde-noche, pero esto no ocurrió. 48 horas después, su cadáver fue hallado a orillas del río Táchira. Otra pérdida que lamentar en nuestro estado, debido a que siguen aperturadas estas trochas y siguen aperturados estos tipos de caminos verdes, que lamentándolo mucho con tres puentes internacionales y todavía no tenemos un paso digno para nuestra población. Dirigentes políticos exigen se abra la frontera colombo-venezolana para evitar más muertes en las trochas. Lo único que le importa es tener el control social que desde allí se ejerce para poder disponer de las mercancías que por allí transitan. Pero siguen sometiendo, de acuerdo al anuncio del lunes, al ciudadano común al paso por las trochas, a ser sometidos por los grupos irregulares y a ser sometidos al cobro de vacunas que también ejercen, junto con los grupos irregulares, las Fuerzas Armadas Nacionales. En varias ocasiones, habitantes del eje limítrofe se han quedado represados en territorio vecino debido a la crecida abrupta del río fronterizo. Ante esto, las autoridades abren paso por intérvalos breves para descongestionar los alrededores del puente Simón Bolívar. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. Oscar Enrique Soto, un venezolano de 49 años, recibió la primera tarjeta de permiso de protección temporal que el gobierno colombiano está entregando en el proceso de regularizar la situación de casi 2 millones de venezolanos en el país. Vengo a decir lo siguiente, usted es la primera persona que recibe en este país la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal por 10 años, para que sea visible, para que ejercen sus derechos y para que Colombia lo reciba con las manos abiertas. Muchas gracias. Se trata de la tercera fase de implementación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes que el gobierno colombiano anunció en febrero y en la cual ya se está procesando la entrega de tarjetas de residencia a otras 200 mil personas, priorizando a niños y a niñas, según lo ha informado la presidencia en un comunicado. Ya hay más de 1.2 millones de personas inscritas en este registro único de migrantes venezolanos. El primer paso para solicitar este documento que permite la permanencia en Colombia por un plazo de 10 años después del cual pueden pedir la residencia permanente. Y el alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Joseph Borrell, sostuvo que los que están en contra de la misión de observación electoral de la Unión Europea para Venezuela, la quieren dinamitar e insistió en que es una garantía para que haya un juego limpio el próximo 21 de noviembre. Borrell hizo estas declaraciones a la agencia de noticias EFE tras la polémica provocada por la publicación del informe de una misión de expertos que recibió a finales del mes de julio en el que planteaban dudas sobre la conveniencia de hacer la misión en Venezuela. El informe decía que la misión de observación a las elecciones regionales y municipales era factible, pero que podría interpretarse como un espaldarazo a la legitimación de Nicolás Maduro. El jefe de la diplomacia europea quiso dejar claro que la valoración hecha en esa oportunidad está anticuada, porque lo que les preocupaba a los que hicieron el informe se resolvió cuando empezaron a presentarse los candidatos. En ese sentido, Borrell atribuye los cuestionamientos a críticas y un interés de dinamitar la misión europea de la observación electoral en los comicios venezolanos. Desde Caracas, Tahitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Nos vamos con información de sucesos. Un comerciante fue rescatado con vida por la policía de Carabobo y el CONAS luego de permanecer secuestrado por varios días en una zona montañosa del municipio Carlos Arbelo. En una operación de rescate, tres de los secuestradores cayeron muertos al enfrentarse a los organismos de seguridad de esta entidad. Son bandas criminales que, según lo dicho por organismos policiales, operan en la región centro-occidente del país y se dedican a cometer los delitos de extorsión y secuestro. El comerciante de nacionalidad colombiana había sido sacado a la fuerza de su local por varios sujetos el pasado viernes y mantenido en cautiverio en una zona montañosa del sector Los Chahuaramos en el central Tacarigua. Conocidos de la víctima notificaron a las autoridades quienes de manera inmediata iniciaron las labores de búsqueda coordinadas por la policía de Carabobo y el CONAS. Tras dar con la ubicación del comerciante, organismos policiales sostuvieron un enfrentamiento con miembros del grupo delictivo, donde resultó abatido alias El Popeye y otros dos sujetos, todos pertenecientes a la banda Los Trujillanos, que opera entre los estados Carabobo, Yaracuy, Lara y Trujillo. Tantos días secuestrados me sentía que ya no tenía oportunidad. Los captores en ningún momento me decían ni cuándo iba a salir, ni qué estaban haciendo, nunca me permitieron llamar, nunca me permitieron nada y me imaginé que ya no había vuelta atrás. Durante el rescate, tres delincuentes lograron huir. Autoridades continúan con el rastreo y acciones de inteligencia para dar con la pista de todos los integrantes de este grupo delincuencial. Desde el estado Carabobo para Impacto, Venezuela, Sandino, Ignacio Yaguare. Ante los cuestionamientos sobre si está o no confundida, una mujer de 57 años, víctima de violación en el litoral central venezolano, rompió el silencio y aclaró que logró reconocer a su agresor luego de que cayera abatido en un presunto enfrentamiento con la policía de La Guaira. Me decía que después que él abusara de mí, en otros términos groseros, me iba a matar. Justo en este lugar, en la Comunidad 27 de Julio, en Caraballeda, una mujer de 57 años fue ultrajada y golpeada brutalmente por un sujeto que posteriormente resultó abatido en un enfrentamiento con funcionarios de la policía de La Guaira. Contrario a los señalamientos por los que ha sido revictimizada esta mujer, a la que llamaremos María, ella sabe muy bien quién fue su agresor y sobre todo que está viva de milagro. ¿Era que efectivamente se trataba? Era esa persona que abusó de mí. ¿Usted no tiene ninguna duda? Era él, era él, era él. El lunes pasado debió acudir a la morgue de Pariata para hacer el reconocimiento postmortem del agresor en presencia de representantes del Ministerio Público. Allí, en medio de una crisis nerviosa, lo reconoció y revivió la pesadilla de haber sido violada. Me partió la boca, me partió la cabeza, tengo puntos en la cabeza, me golpeó mucho en el cuerpo, tengo fractura en la mano, tengo problemas con la cervical también. El sujeto, identificado como Ismael Piña, de 35 años, alias Latin Lover y El Negro, se habría enfrentado a funcionarios de la policía de la Guaire el pasado sábado cuando cayó ultimado. Sus familiares insisten en su inocencia, pero una vecina reiteró que se trató de él, pero esa noche se dio a la fuga. Yo sé que supuestamente lo tenían acorralado, mientras teníamos aquí auxiliando a la señora y salió por la parte de arriba, todos los vecinos lo persiguieron, pero se les escapó. Pero sí fue verdad, la señora tenía una herida en la cabeza, tenía una lesión en la mano, estaba apurreada por todos lados. De víctima a victimaria, así se siente María ya que fue amenazada de muerte por la familia del presunto violador y por ello pide protección a la fiscalía. De acuerdo con la UNICEF, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual desde muy joven, generalmente por parte de su pareja o de una persona conocida. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. En crisis sanitaria dicen vivir los habitantes en las delicias de Puerto la Cruz. Montañas de basura y falta de agua potable son los principales problemas de esta zona que habría generado diferentes enfermedades. Las calles de la zona están abarrotadas de basura. En las esquinas se observa la acumulación de desechos que muchas veces son arrastrados desde zonas más altas por las lluvias. La situación habría generado enfermedades gastrointestinales y respiratorias, producto de los gases emanados de la descomposición de los desechos orgánicos. Me voy a llevar la basura para ahí, para el módulo, porque el acción no pasa. Yo toda la semana tengo que venir a traer basura aquí, ahí al módulo, ahí al módulo de aquí de las delicias. ¿Y esto ha generado enfermedades por aquí? Ah, bueno, imagínate tú, claro que sí. Pero me da de patirar para arriba. El agua, aunque corre libremente por las calles, no llegaría a las casas con regularidad. El agua en la casa llega, no llega constantemente, llega dos veces a la semana, ¿verdad? Llega dos veces a la semana el agua. ¿Y mientras tanto? Y mientras tanto esta agua se pierde, sí. Pero el agua llega dos veces a la semana, pues. La falta de alumbrado público genera situaciones de riesgo, producto de la delincuencia que reina en la zona y que se camufla en la oscuridad para atacarlos, según testimonios de los vecinos. Jesús Albino, somos Impacto, Venezuela. Amigos, llegó la hora de conocer información en materia internacional en 60 segundos en el mundo. Bienvenidos al Mundo en 60 Segundos. Ya son más de 22 mil migrantes venezolanos, haitianos, cubanos y africanos que se encuentran represados en Necoclí con el objetivo de cruzar hacia Panamá y seguir su camino en busca del sueño americano, una crisis humanitaria que parece no tener fin. El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria, estuvo en la zona. Hemos reforzado el direccionamiento a la policía y a la Armada fundamentalmente para el control de las embarcaciones ilegales con el fin de evitar situaciones tan dolorosas y tan trágicas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará Colombia por una invitación de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el próximo 20 de octubre. El diálogo de alto nivel buscará fortalecer las relaciones del gobierno del presidente Iván Duque con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Alias John Mechas, disidente del Frente 33 de las FARC y señalado del asesinato de dos jóvenes en Tibú, norte de Santander, estaría operando desde Venezuela. Así lo señaló el ministro de Defensa, Diego Molano. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro denunciará ante la ONU este crimen para que no quede impune. Y el mundo de la locución venezolana definitivamente está en luto. El país despide al reconocido locutor Porfirio Torres a sus 82 años de edad. Voz inconfundible de nuestro insólito universo. Bienvenidos una vez más al segmento de entretenimiento. Y el mundo de la locución venezolana tiene profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Porfirio Torres, quien falleció a los 81 años de edad en la ciudad de Margarita por grandes afecciones de salud. Recordemos que el locutor se catapultó por el micro radial nuestro insólito universo, con el cual cautivó a la audiencia por más de cinco décadas. En 1969 salió al aire por primera vez el micro, inspirado en la llegada de los marcianos. En 2011, el locutor Porfirio Torres recibió el Premio Nacional de Periodismo por su participación en un enigma llamado Bolívar. Por otra parte, el actor y bailarín Víctor Grija causó revuelo en las redes sociales luego de que comentara que los ciudadanos en Los Ángeles lo han confundido con el actor estadounidense Brad Pitt. En otras noticias, el rapero y exnovio de Kylie Jenner Tyga fue privado de su libertad por cargos de violencia doméstica. Michael Ray, novio de Stevenson, fue acusado públicamente y ante las autoridades por su exnovia Kimberly Swanson de abuso físico y emocional durante una pelea registrada el 11 de octubre. El artista se entregó bajo el cargo de delito de violencia doméstica a las autoridades. Lo arrestaron con derecho a fianza por 50 mil dólares. Y los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner mediante un nuevo video musical titulado Índigo anunciaron que están esperando a su primer bebé. Son cientos los mensajes que han recibido Camilo y Evaluna luego de haber publicado el video en el que anunciaban que se encuentran en la Dulcespe. Nosotros hemos llegado al final del repaso de las noticias más resaltantes del arte y del espectáculo. Nos acompaña una vez más Bárbara Orozco. Somos Impacto Venezuela. Amigos, llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. ¡Feliz día para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!